Buscan que la juventud desempeñe un rol importante en la democracia del país. Por eso, el Tribunal Supremo Electoral y la Organización Juventudes en Política impulsan una campaña para que jóvenes a punto de cumplir 18 años ejerzan su derecho al voto. En este caso estamos apoyando la campaña del Tribunal Supremo Electoral para que los jóvenes se enrolen anticipadamente en el padrón electoral si cumplen 18 años en el periodo del 6 de agosto al 1 de febrero del 2014. La idea es que estos jóvenes que cumplen 18 años en ese lapso de tiempo puedan obtener su voto y con anticipación para poder emitir el voto en las siguientes elecciones. El evento se realizó en el Instituto Nacional de Santa Ana, el cual alberga a un aproximado de 5 mil jóvenes. La idea es cómo sensibilizar a todas aquellas jóvenes, señoritas y caballeros que ya estarían en ese momento con ese derecho que todo ciudadano tiene para poder elegir al ciudadano, al funcionario que yo considero más pertinente. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, se pretende promover a más de 80 mil jóvenes para que estos obtengan su DUI y ejercen su voto. El llamado que el Tribunal Supremo Electoral hace a aquellos jóvenes que están próximos a cumplir 18 años entre el 6 de agosto de 2013 y el 1 de febrero de 2014 es a que se acerquen a tramitar su documento único de identidad. Tienen hasta este 5 de agosto de este año para poder realizarlo. Y sacar el DUI es fácil. Lo único que necesitan es llevar una partida de nacimiento que tenga menos de un año de haberse sacado. Necesita que los acompañe el padre o la madre. Y si no está el padre ni la madre, pues dos testigos, no importa quiénes sean, que los conozcan y que tengan documento DUI, documento único de identidad. Y para los jóvenes es bueno que sepan que el DUI es gratis, no les cuesta un centavo y en ese sentido pues estamos en ese esfuerzo de promoción para que los jóvenes puedan empadronarse. Con el documento único de identidad, los jóvenes no solo pueden ejercer el sufragio, también les permite realizar trámites laborales, académicos y de viaje. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.